qué tal amigos ya nos encontramos en el defensores y atiendan cómo está lloviendo impresionante increíble con la idea de mosaico ahí se llega a leer el color expreso de cano pero es increíble la lluvia que se tiró ahora no es que lluvia tormenta torrencial bueno estamos temprano para mostrarles cómo se encuentra el estadio y cómo está el tiempo acá en sajonia impresionante impresionante